Esta vez Me tocó perder Pero al final de la historia Tú tendrás que volver Tendrás que volver a mí Aunque todo haya pasado Porque el amor que te di con el tiempo Sé que tú no lo has olvidado Esta vez Me tocó perder Pero al final de la historia Tú tendrás que volver No supiste valorar El amor que yo te daba Y ahora me has dejado solo abandonado Con el alma destrozada Ya no siento el calor de tu cuerpo así como antes Ya no siento los besos que tanto te gustaba darme Ya no siento el placer que sentía cuando estaba solo a tu lado Ya no siento mi amor Ya no siento ese cariño intenso lleno de pasión Ya no tengo el amor que tenía hace algunos años No recuerdas las horas felices que pasé a tu lado Es que ahora debe haber algún amor en tu cabeza Que te hace olvidarte de todo Que te hace actuar de ese modo Y es que yo no sé qué está pasando en ti Dime qué ha sucedido Dime qué ha sucedido Ya no te gusta como antes que yo te cante al oído Dime por qué has cambiado tanto amor Qué pudo suceder Dime por qué esta vez Me tocó perder Dime por qué esta vez Dime por qué esta vez Me tocó perder Dime por qué esta vez Dime por qué esta vez Me tocó perder Pero al final de la historia Tendrás que volver La puerta se cerró detrás de ti Pienso que yo no merezco El castigo que sufrí Pero nunca te haré daño Dios se encargará de ti Esta vez Me tocó perder Contigo Pero al final de la historia Tú tendrás que volver La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Soy de los que recibe con flores Los golpes de la vida Y no me derroca a él Esto me pasó Como una linda colombiana Pregóndate Tu gira ¿Felizim? Nos vemos Ta noche De la noche Pero no te Harper Tendré Tendré Dos Dime por qué determined Tod allows Me tocó perder, me echaste con mente, inocente Te equivocaste, tú fallaste, todo fue muy de repente Me tocó perder, me echaste con mente, inocente Es que te veo diferente, nuestro amor ya no lo siente Me tocó perder, me echaste con mente, inocente Nadie sabe lo que tiene, no se valora hasta que todo se pierde Me tocó perder, me echaste con mente, inocente Es que te hiciste la caliente Yo te digo que lo pienses, me echaste con mente, inocente No, 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 es que no fuiste plus Me echaste con mente, inocente ¿Quién perdió por inocente? Me echaste con mente, inocente Analista urgentemente